La Embajada de México en Francia ha brindado apoyo permanente desde el primer momento en que se supo de la gravedad del estudiante mexicano Irving Eduardo Juanico Vásquez, hospitalizado en Marseilla, luego de que se diagnosticó que contrajo la bacteria conocida como meningocosemia. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que los familiares del estudiante de la UNAM, a través de un intercambio en Francia, ya llegaron a Marseilla y se encuentran al lado del paciente. Irving Eduardo viajó para pasar la Navidad en Marseilla y fue ahí en donde comenzó a presentar los síntomas de la enfermedad, por lo que fue hospitalizado y se notificó de inmediato a sus familiares, pues se trata de un mal catalogado como mortal, aunque se le brinda la atención médica correspondiente. La Cancillería detalló en un comunicado que, en coordinación con la representación diplomática, se brindó apoyo a la familia para la obtención expedita de pasaportes a fin de que pudieran volar a Marseilla a la brevedad posible. Asimismo, se contactó inmediatamente a las autoridades de UNAM en Francia y al Consulado de México en Barcelona para informarles del caso, dado que el connacional radica en España. La Secretaría de Relaciones Exteriores añadió que la Embajada de México en Francia, su sección consular y el Consulado Honorario de México en Marseilla, continuarán estrechamente coordinados para dar seguimiento a este caso, haciendo votos por la recuperación de Irving Eduardo.